Estamos en Mujer Maravilla, el día de hoy vamos a hablar de finanzas femeninas y tenemos una gran invitada, no se vayan, aquí quédense, yo soy Karen García y va a ser un muy buen tema. Si ustedes tienen duda de cómo pueden hacer para retirarse en unos años, ahorita les vamos a dar todos los consejos para que lo hagan de la mejor forma. ¿Vamos a escuchar canción? ¿Quieren escuchar canción? ¡Claro que sí! Para iniciar el día de la mejor forma, el beso de Mon Laferd. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mujer Maravilla, mi nombre es Karen García, mis queridas Mujeres Maravilla, hoy les tengo un gran tema, ¿cómo puedes hacer para que tus finanzas sean lo más sanas posibles? El día de hoy está con nosotros Susana Armas, ella es asesora financiera, es una experta, deberían de haberla escuchado ahorita que estamos fuera del aire, impresionantemente experta. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, muchas gracias y muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Susana. Yo sé que muchos de nuestros radioescuchas tienen muchas dudas, por ejemplo, inicialmente, ¿no? Tus finanzas personales. ¿Qué tan importante es este tema? Básicas. Son parte de nuestra salud emocional. Una definición de finanzas, finanzas puras que a mí me encanta, que es el arte y la ciencia de administrar el dinero. Entonces, para mí las finanzas personales es el arte, la ciencia y la prudencia de administrar todos tus recursos. ¿Por qué? Porque el dinero es simplemente el medio, no el fin. Muchas veces trabajamos por ganar y ganar y ganar y ganar más dinero. Ok, no. Más bien lo que debemos es de buscar trabajar por un bienestar y lo medimos a través del dinero. Como cuando éramos chicos y teníamos una calificación y decimos vamos bien o vamos mal. Pues lo mismo pasa con nuestros ingresos. Pero en realidad las finanzas se trata de decisiones humanas. De qué tomamos decisiones cada día con día con día de me lo gasto, no me lo gasto. Y eso o nos va a dar o nos va a restar bienestar. Muy bien, entonces es básico, básico, básico. Otro de lo más básico porque hablamos de calidad de vida. Ahorita quizás muchos no nos hemos preocupado porque va a pasar en un futuro, pero creo que es de lo más importante, ¿verdad, Susana? Es como saber cómo voy a hacer, por ejemplo, cuando me quiera retirar, ¿no? Ok. El retiro. El retiro. Híjole, es que todos nos sentimos jóvenes y este, pero no sé si te ha pasado que tú sientes que hace tres pestañadas te graduaste. Sí. Y esto ahorita ya es como. Estaba bailando mi vals yo. Sí, tal cual. Es como de un día era joven y al otro día ya veo bonitas las verduras. Sí. Bueno, pues así nos pasa. Entonces el retiro nos llega mucho antes de lo que pensamos y debemos de prepararnos. Nuestros papás tuvieron una pensión, es decir, que el día que dejen de trabajar hasta el último día que estén con nosotros, ellos van a recibir un dinero vitalicio. ¿Es el 73 o algo así se le llama? ¿Cómo se llama? Es la ley del 97. Todos los que entraron a trabajar antes del 97. Están asegurados. Sí y no. Ójelo. Si es que siguen trabajando y cotizando de manera constante desde hace, no sé, 20, 30, 40 años, desde que fue el 97 hasta ahora, sí. Si dejaron de trabajar, no. Ok. Si siguen trabajando, ellos sí van a tener una pensión. ¿Qué tienen que hacer ellos? Bueno, acercarse con sus áreas de recursos humanos para que le expliquen cuáles son los montos y prestaciones con lo que ellos cuentan. Ok. Ahora, todos los que ya entramos a trabajar después de ese periodo. Ah, ok. Ahí viene, ahí viene algo que va a doler. Sí. Prepárate porque tú ya no tienes pensión. Muy bien. Es decir, que tú ya nada más ese dinero que te descuentan mes con mes y que se va guardando en tu Afore va a ser una cantidad finita. Es decir, si de aquí tú empezaste a trabajar a los 25 y te jubilas a los 65 y si solo juntaste 500 mil pesos, pues solamente te van a entregar 500 mil pesos. No más. No como con nuestros papás o abuelitos que va a ser una cantidad de por vida. Y esa cantidad se entrega parcialmente. Así es. Hay diferentes planes. Hay que entender que también las legislaciones van cambiando, se van adaptando. Hay diferentes. Según en donde estés trabajando, te lo pueden entregar mensualmente o te pueden dar tu monto total y ya llevártelo. Ahora, había visto alguna cosa en específico con las dos distintas, la pensión y ahora que es parte finita, que por ejemplo los aguinaldos o así no se dan en la acumulación en la que nosotros. Así es. Nada más es tu salario diario. Ese salario diario es lo que realmente te cuenta con tabulación. Si tú tienes duda de nuevo, tienes que acercarte con tu área de recursos humanos, con tu contador o en dado caso con tu sindicato para que te expliquen a cuánto vas a llegar. Ahora, eso es un pronóstico de cómo trabajas hoy, del sueldo que tienes hoy. Todos esperamos ganar más el día de mañana. Lo cierto es que no tenemos bola de cristal. Entonces, debemos de prepararnos con otros medios, además de nuestra FORE, para poder tener bienestar y una vida digna. ¿Qué pasa con las mujeres? Hablamos hace un momento de algo muy especial. Por ejemplo, con cierta mujer o cierto hombre que nació antes del 97, ¿no? Pero no ha trabajado constantemente y trabajó hace muchísimos años. ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden hacer algo? ¿Todavía tienen derecho a alguna pensión? Sí, pero la forma de recuperarlo es que se vuelvan a incorporar al mercado laboral, que vuelvan otra vez a cotizar y obviamente no va a ser la misma cantidad de una persona que por 40 años consecutivos ha trabajado, alguien que ha trabajado de forma intermitente, pero sí lo puede recuperar. Muy bien, estamos prácticamente arrancando con el tema. Si ustedes tienen dudas acerca de cómo pueden hacer para ahorrar para su retiro, mándenos un WhatsApp al 33 10 19 07 12 o líneas en cabina 36 47 18 83 31 22 11 90, porque tenemos una experta en cabina que nos va a ayudar a resolver aquellas dudas. Estamos en Mujer Maravilla. Vamos a ir a un corte, Susana. Seguimos aquí contigo. Vamos a escuchar una gran canción. Ahora sí que me van a decir, oye, Karen, ¿lo estás inventando? No, no invento nada. Vamos a escuchar Inventas de Vanessa Martín. Estamos de vuelta en Mujer Maravilla. Susana, Susana está con nosotros. ¿Qué tema? ¿Qué tema tan bueno? ¿Cuánto debo ahorrar para el retiro? Porque ya prácticamente nos estamos yendo rápido, pero es un tema bastante importante considerando una cosa. ¿Cuál es el promedio de vida en México, por ejemplo? Ok, el promedio de vida en México, según el INEGI, para el hombre es de 73 años y para la mujer es de 78. Quiere decir que si un caballero se jubila a los 65, durante 8 años tiene que tener ingresos, pero pues no va a trabajar. Y una mujer va a tener que tener ingresos por 13 años sin tener que trabajar. Y eso es, si ustedes, ustedes o nosotros nos despedimos de este mundo conforme a las estadísticas, y si no tenemos dinero, créanme que vamos a querernos haber despedido conforme a las estadísticas, pero si no, si no lo organizamos, si no lo hacemos, si no tenemos cuidado con esto, si vamos a desear que nos, que algo pase pronto, ¿no? O no vamos a tener para pagar las medicinas. Y sí, porque al rato se pone un poquito más complicado todo este tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quieres tener una pensión, tú me puedes dar un promedio mejor? Un promedio de 25 mil pesos. Ajá, parece normal. Lo tuyo, personal, nada más. Tomando en cuenta que ya está todo lo más resuelto y que quieres recibir 25 mil pesos mensuales a partir de tus 65 a tus 78 si eres mujer. Ok. Bueno, si estás en tus 30, hoy día a valor presente tendrías que ahorrar por 35 años mensualmente 9 mil 200 pesos aproximadamente. Si estás en tus 30. Y te jubilas hasta tus 65. Ajá. Hoy día, a números llanos, tendrías que ahorrar 9 mil 200 pesos aproximadamente cada mes. Vale, bueno, más adelante vamos a ver cómo le hago, ¿verdad? Porque a lo mejor hay muchos que dicen, no, pues yo ni al mes los gano. ¿Cómo espera la señorita Susana que yo lo haga? Ahora, entonces vamos a, yo creo que más adelantito nos vas a explicar. Pero, ¿qué pasa entonces? No, sí, mejor explícanos. Ok. Porque ya me preocupé, o sea, 9 mil pesos. Si tienes más años. Si tienes 40 y empiezas a ahorrar hasta hoy que tienes 40, a números llanos serían 13 mil pesos al mes hasta que cumple 65. Se pone más complicado entonces. Así es, entre más edad es más complicado. Pero, ojo, para todo hay una solución, no se trata de que asustemos ahorita a la gente. ¡Ay, Dios! Bueno, que se asuste un poquito para que nos hagan caso, pero no de más. El punto es que tú tienes que empezar a invertir. Ese dinero, o sea, sería si ahorráramos los 9 mil pesos debajo del colchón o los 13 mil pesos debajo del colchón. Porque no están generando nada. Exactamente. Pero hay que tomar en cuenta también que el dinero se devalúa. Es decir, te acuerdas antes cuando salías con ese billetito de 500 pesos y te alcanzaba para la fiesta y hoy te llevas los dos billetitos o el de mil pesos porque ya no te alcanza para la fiesta. Es decir, cada vez el dinero nos rinde menos. Entonces tenemos que buscar instrumentos de inversión. Y esa inversión tiene que ser al menos la inflación. ¿Cómo? Sí. Lo que se devalúa nuestro dinero es la inflación, que ahorita el Banco de México dice que está en un 4.37%. Ajá. Es decir, si tienes 100 pesos, el día de mañana esos 100 pesos te van a rendir como si fueran 96 y así sucesivamente. Entonces, para que tu dinero no pierda valor, tienes que invertirlo en algo que te dé al menos la inflación. Para que no pierda su valor. Sigue al menos igual. Exactamente. Al menos igual. Entonces, si tú vas a algún banco o a alguna institución, pues lo menos que te pueden dar de interés por esa inversión es el 4.37%. Ahora, hay diferentes tipos de inversión. La realidad es que el banco te da como un 2% y sí tienen otros instrumentos, pero no se dedican tanto a eso. Puedes buscar otro tipo de instituciones. Unas son las que manejan instrumentos de capital. Ellas son las que te pueden invertir en CETES, que son bonos de la tesorería del gobierno, o te pueden invertir en divisas, que son como dólares, euros, libras, o te pueden invertir en la bolsa de valores. Estas empresas lo que hacen es diversificar. Es decir, tú llevas tus 50, 100 mil pesitos y entonces ellos lo invierten y te pueden dar un rendimiento como mínimo de un 8% o ya se puede ir hasta un 15, 20% según que tanto riesgo tengas. Y me imagino cuánto tiempo puedes dejar parado el dinero o algo así. Exactamente. Si tú quieres, si tú eres muy conservador y dices, no, porque me costó muchísimo trabajo poder ahorrar estos 100 mil pesos, que es el mínimo que te piden para entrar a un instrumento de inversión, pues tú te puedes ir por bonos seguros, que son los CETES. Son certificados de la tesorería y los evita el gobierno federal y ellos te van a dar un 8% anual y ahí se van a quedar. Si tú ya eres un poco más arriesgado y dices, pues sí, yo quiero entrarle también a bolsa. Vamos viendo, vamos viendo. Exactamente. Eso ya es a largo plazo. Es decir, de aquí a mínimo 10 o 20 años. Los instrumentos que ya están diversificados como la bolsa, los dólares, los euros, te tienes que esperar 20 años para que sí te den un rendimiento acumulado entre un 10, 12, un 15, un 20. Pero si tú en un año quieres tener rendimiento, si invertiste en la bolsa de valores, pues no lo vas a tener. Ahora, si me dices, no, es que no me gusta el riesgo. O la otra es, pues no tengo los 100 mil pesos, o sea, no lo has podido ahorrar. Tienes otros que son los seguros de vida con ahorro. Estos seguros de vida con ahorro te dan protección. Es decir, una parte, el mínimo que puedes dar son como entre 1,000 y 1,200 mensuales, que ya es una cantidad un poco más razonable. Sí. Una parte de ese dinero se va a tu seguro de vida. Es decir, que no lo queremos, pero el día de mañana algo nos pasa. Bueno, ese seguro tiene beneficiarios y se lo entregan a la gente que tú decides. Ok. Pero ahora si no, que es lo que esperamos vivir hasta más de los 78 años. Sí, porque yo llevo una vida muy saludable. Exacto, entonces si tú esperas eso y vivir incluso hasta los 90, bueno, puedes buscar este seguro de vida con ahorro. Y entonces quiere decir que lo mismo, se ve invirtiendo. Pero ojo, si tú juntas 10,000 pesos y te dan el, por decirte, el 8%, quiere decir que al final del año tú vas a tener, ¿cuánto? El 10%, 800 pesos. Pero al final del año no es como que ahorres 10,000, sino 10,800. Sí. Y se va acumulando, acumulando, acumulando como una bolita de nieve, pero para bien, no como las tarjetas de crédito. Intereses sobre intereses es lo mismo, pero para bien. Exactamente, es lo mismo, pero al revés, lo mismo de la tarjeta. Que si tú no pagas a tiempo, pues te suma y se suma y es el interés sobre el interés sobre el interés. Ah, pero ¿qué pasa si lo ahorramos en lugar de gastar con la tarjeta? Pues que vamos a ganar el interés sobre el interés sobre el interés. Así se escucha como de, ¡ah, estoy venciendo al sistema! Tal cual. Estoy haciendo algo muy bien. Oye, eso está bueno. Sí, porque si nosotros quisiéramos ahorrar los 9,000 o los 13,000 pesos al mes, pues la verdad es que está como algo en chino. Porque como dices, a veces ni siquiera los ganamos. Sí. O tenemos un gasto fijo, que es la casa y el auto. Pero si buscamos estos instrumentos desde hoy, que son de 1,000, 1,500 o 2,000 pesos mensuales, bueno, entonces ya estamos asegurando un patrimonio para cuando ya lleguemos a los 65 años. Y es eso más lo que juntemos en nuestra Afore, aunque no sea mucho, pues ya va siendo un guardarito considerable. Ya va ayudando. Exacto. Es importante, creo, tú me vas a decir si me equivoco, ¿verdad? El ver en qué tipo de Afore estás, o si, porque a mí, por ejemplo, me pasó que yo no estaba registrada y el dinero estaba flotando. Todo el mundo me decía, sí tienes que tener una por default. Pero yo me metí y no me aparecía nada hasta que la asigné. Ok, teóricamente y por ley sí debes de tener una asignada, pero sí es muy importante que si tú nunca te has preocupado por tu Afore, de nuevo vayas con tu contador, con la persona que está ahí, que investigues, porque con tu número de seguro social tú puedes saber en cuál Afore estás. De hecho, vía internet, porque en su momento lo hice, te metes, lo verificas y ves ahí hasta los rendimientos que te da cada Afore y ahí puedes decidir mejor. Exactamente. Otro de los puntos, puedes entrar a la página de la Conducef, que también ella te da los rendimientos como han sido los históricos. Ahora hay que ver, no te vayas nada más con la Afore del momento. ¿Por qué? Porque es moda. Sí, uno es moda y otro los rendimientos van cambiando. Es como tú, un día puedes correr 3 kilómetros y al otro día 2.800 porque estabas más cansada, al otro día 2.500, pero después te recuperas y vuelves a correr 3.5 kilómetros. Pues lo mismo le pasa a las Afores. O sea, en un histórico van teniendo subidas y bajadas. Entonces también dales el derecho de la duda. Tienes que buscar muchas cosas. Puedes buscar en la misma Conducef o en la Profejo cuál ha sido el historial, cómo las califican, qué dicen de ellas. Puedes buscar hasta noticias. Oye, ¿qué noticias hay de esta Afore? Sí, porque quizás en el momento le fue muy bien, pero tiene poquito y puede ser que después... Exactamente. O puede haber una que si tú la comparas, tal vez no es la que tiene el mejor rendimiento hoy, pero sí ha tenido buenos rendimientos a través del histórico. Muy bien. Tenemos algunas dudas por WhatsApp que vamos a leer volviendo del corte. Recuerden, si tienen dudas 3310-19-07-12 es su oportunidad porque volviendo voy a empezar a leer algunas para que nos puedan ayudar a resolverlas. Vamos a ir a un corte, pero recuerden que tengo canción, una muy buena canción que se llama Compro Minutos. Yo insisto, yo quiero comprar minutos para Mujer Maravilla. Compro Minutos para durar más aquí, de Carlos Baute. Estamos de vuelta, Mujer Maravilla. Está con nosotros Susana Armas. Ella es especialista, es conocedora, ya la han estado escuchando de términos y todo lo que tenga que ver con finanzas, ¿verdad? Te voy a leer unas preguntitas. Muy bien. Mira, hay varias. Dice, ¿cuáles son las inversiones más rentables? Fue lo que respondimos, ¿verdad? Sí. En el bloque pasadito. Tenemos, hola, sobre la edad del retiro. ¿Cree que es buena idea retrasar algunos años el retiro? Esto depende. Es decir, tú te puedes retirar de entre los 60 y 65 años. Obviamente, si te retiras a los 60, pues te van a dar una cantidad menor que si te retiras a los 65. Pero ya es una decisión personal. Si tú ya estás como en 58 y dices, definitivamente ya estoy cansado, quiero estar con mi familia, con mis hijos, o sea, esto ya no es vida, pues la recomendación sería, pues ahora sí que no hay dinero que pague tu bienestar. Ahora, si tú te sientes todavía con fuerza, con energía y definitivamente también tienes la necesidad de subir un poco más la cantidad que te van a dar, puedes postergarlo hasta los 65 años. Muy bien, entonces ya es totalmente decisión propia, ¿no? Es decir, yo ya si puedo, yo no puedo, yo gracias, estoy a punto de colgar los shoes, ya no quiero saber nada. O yo estoy muy feliz, mi jefe me cae súper bien, quiero seguir viniendo y diciéndole buenos días a todos y continúas, ¿no? Así es, de cualquier forma, en los dos escenarios lo que puedes hacer es decir, si tienes algún dinerito ahorrado, pues lo que puedes hacer es, como decíamos, invertirlo en estos instrumentos de capital o en estos seguros de vida con ahorro. Y entonces, independiente de que tú te jubiles a los 60 o 65, si esperas vivir unos 90 años, pues vas a tener ahí un rendimiento mejor, además de lo que te den mensualmente. Muy bien, entonces la importancia total de decir, hay que buscar las formas de ahorrar. Por ejemplo, ¿qué pasa con toda esa gente que tiene negocios y nunca cotizó? Es lo mismo, meterlas, así, no guarden todo el dinero bajo el colchón porque no les va a generar nada, nada. Exacto, sigue siendo la misma recomendación, sería que buscaran a algún asesor de los seguros o algún asesor de estos instrumentos de capital y de preferencia les diría, busquen a los dos, ¿para qué? Para que diversifiquen, para que hagan portafolios diversificados y entonces el día de mañana que ellos ya no quieran trabajar, ya puedan tener una pensión, ahora sí que creada por ellos mismos, más el rendimiento que le pueda seguir dando su negocio. También ahí es muy importante hacer institucionales nuestros negocios y no tiene que ser la gran empresa, pero cuando ponemos reglas, si tienes un negocio, aunque tengas 70, 80 años, puedes seguir ganando de él. Muy bien, hay ciertas cosas con las que Susana me decía que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad, Susana? Sí, esas fugas en el ahorro, ¿qué pasa? Más o menos cuando estamos como en nuestros 30, poquito más, poquito menos, es de nos vamos a vivir juntos, otra, nos casamos. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que estar muy claras las reglas del juego. ¿Por qué? Porque yo creo que todas las mujeres cuando ya nos enfrentamos a una boda, bueno, queremos hasta el brillito de nocedor. Oye, sí, ay. Pero entonces tienes que ser muy consciente. Sí. ¿Qué puedes hacer? Porque ¿cómo es posible que entres a vivir con tu pareja con deudas o la otra? Tal vez no se quisieran casarse, quieren ir al viaje de los sueños. Es muy válido, pero siempre y cuando lo hagas con los recursos que tienes en el momento. Y si no, pues postergarlo un poquito, ponte a guardar y tenés a boda de tus sueños o tenés el viaje de tus sueños, pero inicia si no puedes con un ahorro, al menos tablas tu vida con tu pareja. Porque después hay muchas cosas que tú no tomas en cuenta. Una cosa es que ayudas en tu casa y la otra es que ya pagues la luz, el teléfono, el agua. Es totalmente diferente, es totalmente distinto, porque aparte de ahí estamos hablando de que tus sueldos se van a todos esos gastitos y pierdes totalmente la posibilidad de ahorrar. ¿Qué es muy importante? Bueno, ya sea que si te vas a casar, que si va a llegar tu bebé o que si ya los tienes y ves que gastan mucho o que si quieres el auto de tus sueños porque, pues oye, ya tienes un buen trabajo, ¿no? O sea, me merezco el auto. Claro que te lo mereces, pero primero contempla tu ahorro. Tu ahorro sobre todo para tu vejez. Y yo diría, antes del ahorro para tu vejez, primero haz tu fondo de contingencia. ¿Y qué es un fondo de contingencia? A todos así torcidos, todos aquí en la cabina nos torcimos de, ¿what? El fondo de contingencia es que no sabes qué va a pasar con tu trabajo el día de mañana. Claro. Entonces, ten guardados ahí primero, junta, para tener dos o tres meses de tu sueldo. Ya que guardaste esos dos, tres meses de tu sueldo en un ahorrito, digamos que lo dejas a fondo perdido, ahora sí empieza a ahorrar para tu vejez. ¿Cómo? Busca ese instrumento que tú hayas decidido, que lo direccionen a tu cuenta de nómina o a tu cuenta de cheques. Y sobre todo al inicio, es decir, si te pagan el día primero, que ese mismo día primero te descuenten los mil, los mil pesos que tú vas a destinar para tu ahorro. Así, si tú ganas veinte y dices que me quiten tres, pues organiza tu presupuesto con los otros diecisiete. Si te quieres comprar el auto, no tomes en cuenta que ganas veinte, toma en cuenta que ganas diecisiete y cómprate el auto que te alcance con esos diecisiete. Ese dinero nunca existió. Exactamente. Lo tienes que dejar a fondo perdido, es decir, no cuentes con él. Es lo primero que aseguro, si quiero comprarme un carro más caro, entonces busco una forma de ingreso extra que me permita quizás hasta comprar lo más caro. Pero lo primero es lo primero. Sí, y ojo, muchas veces es que mis ingresos son variables, ok, entonces saca un histórico en promedio cuánto ganas. Y a eso sí, bueno, es que unos meses gano treinta, otros cincuenta y otros diez, saca tu promedio. Y a ese promedio, el diez por ciento, pónselo como mínimo al retiro. Aunque yo te diría, si puedes un poquito más, si puedes apretarte un poquito el cinturón, pues deja incluso hasta un veinte. A tu promedio. Y cuando tengas vacas gordas, pues ponle un poquito más. Muy bien. Mire, eso que comentas del promedio creo que es bastante importante, porque aparte también habla de aproximadamente cómo llevas tu estilo de vida. Entonces, te vas a ir pudiendo mantener, porque a lo mejor mucha gente dice, no, pues los que ganan más se van a poder dar una mejor vida. Todo el mundo está acostumbrado a llevar ciertos tipos de parámetros, ¿no? Entonces, conforme a eso es más o menos como estás acostumbrado. Exacto, y hay mucha gente que gana también por comisiones y hay estacionalidad, es decir, unos meses les va muy bien y otros no. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sacar un promedio y entonces ahorrar cada mes sobre ese promedio, pero sí hacerlo. Por eso les digo, es mucho al principio, ni siquiera veas ese dinero y haz tu presupuesto mensual ya quitándolo de tu ahorro. Te acostumbras, es como les digo, ¿se acuerdan como cuando éramos jovencitos y los papás nos daban el domingo y te alcanzaba hasta para el dulce en el catorce de febrero para el niño o niña que te gustaba? ¿Cómo es posible que como adultos ya no nos alcance? ¿Por qué? Porque nuestros juguetes se hicieron más caros, por eso. Ay, tenemos más comentarios, los vamos a seguir leyendo volviendo del corte. Yo soy Karen García, está Susana Armas con nosotros. Vamos a ir a una canción. Ah, muy bien, yo quiero cancioncita. Se llama El amor después del amor. ¿Qué hay después del amor, después del amor? Vamos a escuchar El amor después del amor de Pito Paez. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Mujer Maravilla. Me encanta que me estén escribiendo muchos mensajes y me estén preguntando por cositas. Ay, sí, a mí. Ay, no es cierto, es a la invitada, la verdad. Sí, ella es la experta aquí. Susana Armas te tienen varias preguntitas por aquí. Mira, dice la primera. Terminación 54.95 en teléfono. Bueno, buen día, la empresa donde trabajo ya no está en Afores. Tenemos un régimen de pensiones propio. ¿Qué pasará con mi fondo de ahorro que tengo en la Afore? Ok, tu Afore es un derecho que tú tienes independiente del lugar en el que estés trabajando. Es muy importante que busques un especialista en seguro social para que te diga en su momento cómo puedes recuperar ese dinero. Recuerda que también el Afores se puede recuperar a través de la compra de una vivienda por el Infonavit. Entonces, es muy importante que busques esas opciones. Ahora, si dejas de trabajar en este lugar y luego vuelves a cotizar en la Afores, pues obviamente vas a volver a tener el derecho de forma automática. Ah, muy bien. Siguiente pregunta, dicen por acá, ¿verdad? Saludos a Susana de parte de Silvia. Silvia, a mí no me mandas de saludos. Muchas gracias. Silvia, un abrazo. Pero mándame saludos. Excelentes tips financieros. ¿Hay alguna app que recomiendes para administrar el presupuesto diariamente? Hay varias. Tengo que confesar que yo más de app, yo soy como la antigüita en mi Excel. En mi Excel tengo mi proyección de gastos. Pero aún así hay varias que hay una que se llama... Con gráficas y todos de tener. Sí. Hay otras que se llaman Fintonic, Moneyfy, tus gastos y Conta, Moneywiz y Wally. En cualquiera de ellas lo importante es que la uses y la alimentes. Porque la app puede ser buenísima, pero depende de que tú realmente sigas un control de tus gastos. Si no, pues una app no te va a arreglar tus problemas. No, si no, ahí se va a quedar nada más. Muy bien. Y dice, hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Yo duré mucho tiempo cotizando al IMSS, trabajando en la iniciativa privada. Ahora tengo 10 años trabajando en el ayuntamiento, cotizando en pensiones. En este caso el IMSS se pierde como para una jubilación o para pensión. Tienes que de nuevo también ir con una persona especialista en seguro social. A lo que tenemos entendido no se pierde porque es tu derecho. Pero ojo, tienes que ver las formas. Hay personas que incluso hacen aportaciones el IMSS para que entonces puedan seguir teniendo el derecho. Es muy importante que verifiques las reglas que pueden haber en tu caso. De nuevo con una persona especialista en seguro social. Muy bien. Y el último nos dice, esta ya es un saludo totalmente. Dice, hola, Karen, de la terminación 3086. Saludos a la mujer maravilla y a todos los que hacen posible este programa que me encanta. Soy Superman. Saludos, Superman. Qué bueno. Déjame te digo que hemos guardado una kriptonita por aquí. Por cualquier cosa. Espero que nos quieras mucho, nos cuides mucho. Si nos dejas escuchar, tengo una kriptonita que podemos mandar directamente a casa. Muy bien. Ay, Susana. Siguen más dudas porque realmente para concluir el tema estamos platicando de aquellas fugas, por ejemplo, que se dan más habitualmente a los 30, ¿no? Pero también pasan cosas que a tus 40 te pueden llegar a mortificar o a los 50 o a cierta edad que te pueden seguir mortificando de cómo hago para seguir ahorrando para mi retiro. Pero si tengo, por ejemplo, la preocupación de separarme o de que los hijos ya necesitan universidad. O sea, los gastos no paran, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Así es. De nuevo, van tu planeación y tu presupuesto. Y en esa planeación y presupuesto, primero debes de contemplar tu jubilación. Porque si no estás primero bien tú, ¿cómo piensas heredarle algo a tus hijos si tú no tienes el recurso suficiente? Ahora, si también estás tal vez enfrentando una separación y tal vez no tuviste un trabajo formal durante todo este tiempo, bueno, es momento también de que ahora sí que te despabiles de todo lo negativo, que empieces a buscar una opción de ingresos. Y la otra también, hay que ser responsables a los hijos. Hay que, yo me acuerdo que cuando nosotros éramos más pequeños, pues el papá te decía, pues aquí te va tanto y lo demás tú orgánízate. ¿Por qué seguimos? Te pongo la mitad, te decían. La mitad o a veces la bendición. Entonces, es muy importante también que aquí hablen muy claro con los hijos y que les digan, hasta aquí tenemos, aquí ya no tenemos más. Los hijos también pueden buscar opciones de becas, otras opciones de estudio. ¿Para qué? Para que salgan adelante, no es que los vas a poner a trabajar para que te den para tu ahorro, pero sí es muy importante que ellos se hagan responsables. Tú no tienes por qué cubrir el 100% de sus gastos si ya tienen más de 18 años. Entonces, esa es una de las principales formas. La otra también, haciendo una economía en familia, donde bueno, si los niños no pueden todavía aportar dinero, sí pueden aportar actividades para que los gastos hormigas se disminuyan, como lavar el auto, como tal vez ciertas cosas de jardinería, que aunque no lo creamos, son gastos que van mermando, mermando y mermando y pueden hacer la diferencia en tu ahorro. Pero de nuevo, el ahorro va al principio. La otra es, bueno, si todavía tienes tiempo de comprarle a tus hijos un seguro educativo para que la universidad ya se les pague, pues aprovechalo. Búscate a un asesor y hazlo de inmediato. Esos serían los consejos, pero de nuevo va disciplina y orden. Cuando tú eres disciplinado y ordenado, todo puede salir. Ahora, estás en tus 40, ¿no? En tus 65. Así que todavía tienes 20, 25 años para poder generar un cambio en tus hábitos financieros. Y la otra también, en tus 40 a veces nos llega mucho el ego. ¿Cómo no voy a tener el auto? ¿Cómo no voy a tener la casa? Y es que fulanito ya tiene un carro muy padre. Exacto. Pues tienes que quitarte el ego porque el ego no te lleva a nada. Qué padre, vas a tener un super auto, pero si vas a estar viejito y sin medicinas, pues creo que no va a hacer mucho sentido. Entonces, de nuevo va lo mismo. Tienes que primero ahorrar y acuérdate que en tus 40, tal vez ya no vas a guardar dos, vas a tener que guardar 4 mil pesos de tus 20 mil que hoy ganas para que te alcance para tener una pensión digna. Entonces, ahorra, vas a tener que gastar nada más 16 porque tienes que ahorrar cuatro. Aprende a vivir con esos 16 y haz una economía en familia. ¿Para qué? Para que todos aporten, todos sean responsables y conozcan la realidad familiar. De esa manera todos van a buscar herramientas para cómo mejorar. Ahora es que no tengo una casa. Pues a ver, tranquilo, lo que puedes hacer es, si no puedes en este momento comprar una casa, ahorra lo suficiente como para cuando te jubiles a tus 60 o 65, poder seguir pagando una renta de un lugar digno. O sea, lo que tú ya sabes que aproximadamente te está costando a lo mejor un poco más, ¿no? Muchas gracias. ¡Eh! Gracias, Susana Armas. ¿Dónde te podemos encontrar tu contacto? Ok. En Facebook me encuentran como Proyectate. También en Instagram, Proyectate. Y también en el 3322-4606-94. Y en el 3629-64-33. Y en contacto, arroba Proyectate, ojo, doble T al final, Proyectate.com.mx. Muchísimas gracias por haber hecho este programa que estuvo buenísimo. Gracias a todas las personas que estuvieron participando. Y pues ya nos vamos en Mujer Maravilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.